¿Qué tal camaradas de Easy Spanish? Bienvenidos a un episodio más. Hoy platicaremos con la gente sobre otras culturas. ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué les gusta? ¿Cómo conocieron esa cultura? Así que acompáñenme a descubrirlo. ¿Tú eres fan de alguna otra cultura, de algún otro país? Bueno, yo soy extranjera, entonces soy súper fan de México. Ya llevo un año, casi dos años viviendo aquí y no me quiero ir a ningún otro lado porque me encanta, me encanta México. Decidí quedarme a estudiar acá y me iba a estudiar a Europa o algo así, pero dije, ¿cómo me voy a ir si tengo tanta oportunidad acá? Tengo un país increíble en el que me puedo quedar y crecer como persona, entonces me quedé aquí. ¡Qué padre! ¿De dónde eres? De El Salvador. ¿Tú admiras a alguna otra cultura? Sí, que no sea la mexicana. ¿Puede ser la mexicana? Es que la mexicana... déjámoslo en sí, la mexicana. Ok, ¿por? Es muy diversa, extensa y llena de color. ¿Y cuáles son los puntos favoritos que te gustan de la cultura mexicana? Pues la historia que tiene, la riqueza en el arte, en la gente, en literalmente todo, o sea, hay una variedad de comida, de arte, de todo, entonces no te puedes cansar de todo lo que hay aquí, o sea, hay tantos museos, tantas cosas en las que te puedes empapar y envolver que nunca te vas a cansar. ¿Tú eres fan de alguna otra cultura o país? Sí, pues como la cultura maya o mexica. Ok. Claro. ¿Y por qué te gusta? ¿Qué es lo que te llama la atención? Pues sus tradiciones, forma de pensar y dialectos, etc. ¿Tú eres fan de alguna otra cultura? Sí, me gusta mucho la cultura japonesa, se me hace muy interesante y algunas culturas del Medio Oriente también me parecen interesantes. ¿Qué es lo que te parece interesante de ellas? Pues, pues, no necesariamente lo que admiro, pero en Japón lo que me parece interesante es la forma en la que se desenvuelven sus habitantes, o sea, siento que la persona, no la personalidad, pero la forma de ser las personas japonesas se me hace muy diferente en contraste a los latinos. Este, se me hacen un poco más, no sé, reservados, un poco, se me hacen más, este, no sé. ¿Enfocados? Más enfocados, puede ser, sí, puede ser. ¿Tú eres fan de alguna cultura o de algún país? Pues, fan, fan, no, pero me gusta mucho la cultura peruana. Ok, ¿y por qué? Porque cuando iba en la primaria tuve una maestra de música peruana y siempre vestía muy padre, con cosas que obviamente eran de su país y la música es muy agradable, aparte de que nos enseñó muchas canciones peruanas. ¿Tú eres fan de alguna otra cultura o país? Sí. ¿De cuál? Ah, de Japón y de la región escandinava. Órale, ¿por? Eh, pues cuando fui a Japón me enamoré completamente, fue un mundo completamente distinto. Y la cultura escandinava siempre me ha gustado por la parte de la mitología, el idioma me parece muy lindo, bellas series, películas noruegas y también tuve la oportunidad de ir. Y la gente súper amable, la comida muy rica, los paisajes súper verdes, todo muy padre. ¿Tú admiras a alguna otra cultura? Sí. ¿A cuál? La suiza. ¿Por qué? Porque tienen una cultura muy respetada hacia la naturaleza, hacia los seres vivos, tienen muchos valores y su país es demasiado hermoso. ¿Tú eres fan de alguna otra cultura o de algún otro país? Eh, pues no, en realidad fan, o sea, me gusta conocer nuevas culturas, pero que me considere fanática de una, no. Ok, y de las que has conocido, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado y por qué? Eh, pues me gusta mucho la cultura francesa, es un país que visité hace no mucho y me gusta, pues no sé, que está como un poco más evolucionado, la gente es muy culta y sabe muchas cosas, y ya. ¿Pero qué fue lo que te enamoró de la cultura japonesa? La cultura japonesa, eh, dos cosas, la amabilidad de la gente, porque son muy devotos a ayudar al prójimo, porque mi primera experiencia en Japón, por ejemplo, nos metimos a un tren, estábamos buscando hacia dónde ir y le preguntamos a un tipo que hacia dónde estaba. Y él, este, y otros tres tipos sin que le dijéramos nada nos empezaron a ayudar, uno vio el mapa, otro vio en su celular y demás, así súper amables. Y la otra es que hacen muy bien la diferencia entre lo moderno y lo antiguo, lo ancestral, lo respetan mucho, porque cada vez, bueno, cuando ves este Tokio o cualquier otra ciudad de fuera, ves la, cómo respetan esa parte, es muy bonito. De algún otro país, posiblemente, puede ser Holanda, Noruega, este, Grecia. ¿Y qué es lo que te gusta de esos países? Principalmente la cultura, las ideas que tienen, eh, cómo llevan su vida, las creencias. Y este, ¿tú por qué conociste a esa cultura o qué fue lo que te acercó a como empezar a investigar más o conocer más? Ah, es que siempre me han gustado los países que tienen demasiados paisajes, como Escocia, Finlandia, Noruega, todo ese tipo de países me han gustado mucho. Ok. Entonces, he investigado sobre los países que tienen más naturaleza o más biodiversidad en ese aspecto, y pues he llegado a esos países, o sea, he investigado a esos países. Ok, ok. Por eso. Oye, ¿y qué conoces algo más acerca de Francia como su cultura en cuanto a música, tal vez, o el arte? Eh, sí, escucho música francesa, pop, o hip-hop en francés, pues la comida también la conozco, la he probado. El arte, pues conozco como lo básico y lo que nos enseñaron en la escuela, como de los pintores, los escultores franceses, pero actualmente arte contemporáneo no, no conozco mucho. Oye, ¿y conoces algún país ahí del Medio Oriente? Del Medio Oriente, pues tengo, mis abuelos son árabes, este, y conozco Líbano, y sí, se me hace una cultura padre. ¿Y a través de tus abuelos o de la relación que existe ahí, conociste las culturas del Medio Oriente o cómo te acercaste ahí? Pues he investigado sobre el tema, la verdad no, físicamente nomás he ido a Líbano, este, aquí se me hacen interesantes, no porque sea positivo, o sea, a mí la verdad, una gran mayoría de las culturas del Medio Oriente no me gustan sus tradiciones o sus maneras de pensar retroagradas, etcétera, pero sin embargo me parecen interesantes, como piensan, se me hacen muy diferentes. Ok. Realmente, sí, me llama la atención. Ok, ok. Sí. ¿Y te gusta algo de alguna otra cultura, así como de que me gusta la música de tal país o el, así como de gusto personal? Ah, pues me gusta mucho el rap francés. Ok. El rock ruso, tienen muy buenas canciones. Órale, no lo conozco. Y también el metal ruso, y este, el pop finlandés, son muy buenos. Guau, ¿y un grupo que nos puedas decir de cada uno de estos géneros? Ah, metal ruso, Arcona, con K, pop finlandés, este, Indica, con C, y rap francés, Metro Jims y Soprano. Oye, ¿y hay algo que te guste de alguna otra cultura, no sé, como la música francesa o algo así? Sí, me gusta mucho la música británica. Considero que los músicos británicos son de los mejores rock and rolleros del mundo, literal. Las mejores bandas del mundo del rock han sido británicas o han salido de ese lugar. Bueno, yo soy fanático del cine, entonces, este es el tema del que sé. Entonces, este, obviamente estamos muy influenciados por la media, o sea, por la miria americana. Entonces, hay una gran cantidad de directores americanos que admiro. También hay unos europeos. Este, ¿te puedo decir que ya están muertos? No, no, que están muertos está bien, porque también es parte como de la cultura. Ok. Ok, este, me encanta Fellini, me encanta Fellini, este, es italiano. Bergman, también me gusta mucho. Y Kurosawa, que también es, este, japonés. Ajá. Este, esos tres se me hacen de los extranjeros, son, yo creo, mis favoritos. Y de los americanos me fascina Billy Wilder, se me hace que tiene una personalidad y un, este, un sentido del humor muy padre. Este, y Mike Nichols, el director del graduado, se me hace también, no necesariamente por su filmografía, porque tiene películas muy buenas, pero tiene una personalidad muy cálida y es una persona muy sabia. Entonces, Mike Nichols, por su persona, lo admiro mucho. Ok, sí. Pues muchas gracias, sería todo. Gracias, eh. Ok. Bueno, camaradas, This is Spanish, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, coméntenos qué les pareció si aprendieron de las nuevas culturas, qué culturas a ustedes les parecen atractivas, por qué admiran a cierta cultura, a cierto país, armemos ahí una conversación. Y tampoco se olviden de convertirse en miembros de This is Spanish a través de Patreon. Denle click en el link que está en la cajita de descripciones de Patreon. Ahí ustedes pueden convertirse en miembros. Podrán adquirir muchos beneficios para que ustedes puedan seguir incrementando su nivel de español. Y pues bueno, denle like al video, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¡Gracias!